¡Ay, qué lindo! Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Ahora, mis amigos, la canción de Lingera. Tengo que tomar blanco, como no hay negro, así que... ¿Qué voy a hacer? Yo conversaría un poquito, pero... ¿Sabe lo que pasa? Que tenemos el horario medido. Así que más o menos la tengo que hacer medio seguidita. El Lingera, el Lingera es un personaje... Hay dos personajes de Lingera. Uno, ese que no quiere saber más nada de la vida, ¿no? Agarra una bolsita, se le echa al hombro, una pavita, un jarro, cualquier cosa, y se le echa a caminar por el mundo. El otro, el otro es el bueno, el trabajador. Viene siendo el hombre golondrina que le dicen que hoy trabaja, digamos, en la cosecha de Mendoza, mañana está en el algodón, en la zafra. Bueno, en todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, ese es el otro Lingera. El Lingera. Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cancino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del Talar, junto a las villas van los Lingera, llevando como el caracol la casa cueca y al azar, van los Lingera todos los días. Y aún no saben de dolor, y en toda boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del Talar, junto a las vías van los Lingera. Y al pasar, se oye a un peor cantar, entonar esta canción. Lingera soy, Lingera soy, corrió el mundo y no sé a dónde voy, a dónde voy, Lingera soy, los que ganan los gatos, los dos, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El día que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, una jedeja rubia y una mandulia seca, de tu andar, el ramundo, dirá la sin razón. De una paisanita trotamundo, salve, te bendecirá. Y el aura poeta sonará en la noche, la agreste siringa de algún cañadón, cantándole estrofas que en los polvorientos, caminos pampeanos, tu loca quimera, silencio, te grabó. Língera soy, língera soy, língera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy, a dónde voy, língera soy, língera soy, los que ganan los gatos, todos los dos, no sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El duende. Gracias, 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 muchas gracias. Muchas gracias a usted tampoco para que me aplauda siempre. Gracias.